Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Genshin Impact Y parece ser que está habiendo polémica últimamente con Genshin Impact con el tema del aniversario Que debería haber sido el día 27 o por ahí No lo sé muy bien porque la verdad es que yo empecé creo que como dos semanas después Empecé el día 9 o algo así, más o menos Entonces bueno, en fin A lo que iba Supongo que yo soy un poco más conformista con el tema de cómo funciona el juego Y lo que dan y lo que no dan, igual porque vengo de la cultura de Nintendo Que Nintendo también tiene su polémica detrás Un poco por lo que ha pasado con el Nintendo Switch Online Esta segunda suscripción que han puesto para los juegos de Sega Mega Drive Que tampoco son muchos Y los de Nintendo 64 que quitando dos, los demás son francamente casi olvidables Bueno, o no olvidables Para mí sí, porque no me gustaron Pero hay dos o tres por ahí que merecen la pena Y ya está, ¿sabes? Y punto Pero bueno, vamos a lo que vamos Que es a continuar con la historia de Genshin Impact Que quiero llegar al final de una poñetera vez Y si os acordáis en la última, el... Ostras, Shota Me vuelve otra vez a hablar Pobrecito Shota Vale, no, vamos a lo importante Que es continuar con la historia principal Hay una misión, por cierto, ahora Del evento Del evento que está muy bien Dan bastantes cositas Que es esto, la del Festival de la Luna Que vuelve a ser otra vez en... En Liyue Yo pensaba que el siguiente evento Sería aquí en Inazuma Ya que eran las nuevas zonas que habrían y tal Pero no, vuelve a ser en Liyue Así que bueno, pues 60 bruto gemas En este darán, no lo sé Aquí darán unas 30 y unas recipe Bueno Esta es Kokomi Y luego esta parte, por cierto Que esta está bien Porque dan... Al final dan unas 10 tiradas ¿Vale? O sea que, bueno No está mal No es que sea la... La panacea Pero bueno Ahí está Y luego el evento este Que se queda alguna cosilla más Por ejemplo Aquí te da parte de artefacto y tal Luego tienen que abrir la senda esta de la brisa Que no sabemos que darán Y la senda de la escarcha Que tampoco sabemos que darán Pero bueno En fin Dan una cosa muy especial Que es el Rey de los Mares Un Mandoble Que es básicamente una sardina muy grande Que te aumenta el tanto por ciento de ataque Y tiene un ataque básico de 41 Que bueno Bueno, un arma de 4 stars Pues está bien Víctora Ceánica Aumenta el daño infligido Por la habilidad definitiva Un 12% Y cuando la habilidad definitiva Golpea a un enemigo Hay un 100% de posibilidades De invocar unos atunes Que atacan a... Uy, igual son atunes No lo tengo muy claro Me parece más una sardina que un atún Por la forma A atunes los recuerdos más grandes Pero bueno En fin A atunes que atacan E infligen daño de área Equivalente al 100% del ataque Este efecto solo puede activarse Cada 15 segundos Bueno Pues ahí está Yo qué sé Lo intentaré sacar A ver si lo consigo Supongo que lo conseguiré Pero bueno Y luego Y luego está esto Que ya lo he hecho entero Que básicamente Te va encadenando De un combate a otro ¿Vale? Pues 10 protogemas 10 protogemas 10 protogemas 10 protogemas 10 protogemas Y 50 Y por último Bálsamo regio Que es un objeto de refinamiento Para la espada sardina La espada atún La espada lo que sea ¿Vale? Ya está Así que bueno Pues eso Pues eso Y aparte hay una serie de eventos Y tal Que están muy bien Y son entretenidos Así que Hoy estoy probando Con los auriculares Inalámbrico Y no sigo sin entender Por qué se desconecta Es que no lo entiendo Es que es una cosa Que no me entra en la cabeza Pero bueno De hecho ahora mismo Ya no estoy oyendo nada del juego O sea Ya no estoy oyendo nada Así que pues bueno Aguantaré hace un rato Hasta que me canse Y os diga Oye Dame un segundo Que voy a resetear Lo voy a volver a apagar Y encender ¿Vale? Eh Onipresencia sobre los mateles Un camino familiar Dirige tal lugar de entrenamiento Aquí Yaemiko Nos pide que fuéramos El último día Después de rescatarnos Después de Escaramuche O escaramuza O como leche se llame Eh Nos pide que vayamos A una zona de entrenamiento Porque dice que no Estaremos preparados Para enfrentarnos A la Shogun Rider Así que nada Vamos a ver Qué nos tiene que ofrecer Se me hace raro De cojones Hacer el combate Sin audio Pero bueno Yo qué sé Voy con Yuimiya Que igual Ahora mismo No es mi mejor personaje Aunque lo estoy intentando Levear Pero ahora mismo Como sabéis No es mi mejor PJ Así que igual debería cambiar No Cierto ¿Se puede hacer desde aquí? Eh... Creo que no Así que desde aquí Vamos a ponernos... Ayaka o Eula Hay una cosa Hay una cosa Que ni siquiera Da un poco de rabia Aquí en Shin Impact Y es la siguiente Si tú te pones a mirar Los personajes Vamos a ver El tema de los personajes Podemos filtrar Si filtramos Por ejemplo Magos ¿Vale? Si cogemos Vamos a filtrar por espadas ¿Vale? Quitando los cuatro primeros Que pueden ser cualquiera ¿Vale? Tenemos a uno electro El viajero Que puede ser un poco de todo ¿No? Uno de fuego Otro de... Uno de hielo Uno de viento Uno de agua Otro de hielo Y otro de viento Ah, contando con Kekín Y con Albedo Que ambos son también Luchadores de espada O sea que tendríamos en total Tres de hielo Uno de geo Uno electro Uno de agua Dos de viento Y uno de fuego Hasta hay ninguna pega ¿Vale? Vamos a cambiar esto Y vamos a ver Los que tienen mandoble ¿Vale? Aquí se incluye Eula Que es de hielo Eh... ¿Chinquiú? ¿Se llama? No, Chongyun Perdón Chongyun Que es de hielo También Y luego tenemos a Diluc Fuego Razores Electro La nueva Sayu Es viento Noel Que es un free to play Es geo Beidu Que es electro Y Chingyan Que es fuego Que por desgracia Es un personaje que Parece que no se usa mucho Pero bueno Esa es otra guerra ¿Vale? Si nos vamos al arco ¿Vale? Pues tenemos algo similar ¿Vale? Pues un electro O sea Un hielo Dos hielos Dos fuegos Aunque este se use poco Dos electros Aunque esta parece que ha salido un poquito pocha Eh... Uno de agua Uno de viento ¿Qué nos faltaría? Pues realmente Tenemos todos los elementos A falta de un arquero De geo O algo así Que pudiera ser ¿Vale? Hasta ahí bien Si nos vamos al tema de lanzas Pues en tema de lanzas Tenemos un geo Fuego Hielo Fuego Electro Y viento Y viento Nos faltaría uno de agua ¿Vale? Pero ya A lo que me vengo a referir Y sobre todo Por la parte que más me toca las narices Es que más o menos Ya tenemos personajes repetidos Con elementos repetidos Tenemos a Xinjiang Y tenemos a Hu Tao Dos personajes Con lanza En... En las espadas Pues tenemos a Tres personajes ya con espada De tipo hielo Dos personajes de tipo viento Y si nos vamos al tema de catalizadores Pues pasa un poco lo mismo Tenemos dos personajes de agua Dos personajes de fuego Tenemos uno de geo Tenemos uno de viento Y uno electro ¿Vale? Pero no tenemos ningún mago de hielo Todavía no han sacado Aparte de que ni siquiera han sacado Todavía los personajes de dentro Lo cual es una cosa que ya Ya conocemos a Baissu Creo que se llamaba El dueño de la... De la farmacia Bubu Allí en Liyue Que es... Además lleva el... Lleva la visión de Dendro Pero todavía no se la saca el personaje Entiendo que puede ser Que se quieran esperar un poco más Pero ya hemos saltado Liyue Ya estamos en Inazuma Básicamente Si que es verdad Que se ha notado Que se han quedado un poco Sin ideas de personajes principales Para seguir sacando gachas Estoy hablando un poco Al margen de la polémica actual Que ahí estoy hablando a título personal Y es que están ampliando Tanto el tema Que han tenido que sacar A Eula Que no se la conocían Aparece por la historia Y a... Janfei Que tampoco aparece en ningún momento Y de hecho la introducción De Janfei es tan corta Es solo para el tema De la relaja de Telia Que es que... Si, está Si, aparece Si... Yo no la he vuelto a ver Desde entonces Chinkui es un personaje Que aparece en la historia Es un personaje Que aparece bastante En la historia Pero claro Lo que me refiero Es que ni siquiera He sacado un personaje todavía De cada arma Con cada elemento Yo que sé Saca los primeros Y luego ya te centras En hacer otras cosas En repetir personajes O sea En repetir elementos O sea Dos elementos de agua Vale Esta si que es verdad Que tanto mona como Como... Joder No me va a salir Bárbara Coño Son personajes Que aparecieron Desde el principio Por lo tanto Pues bueno Vale Es normal Que estén ahí Pero Pero si os dais cuenta La gran mayoría Si miramos por Por espada ligera Vale A Jacka se sabía Desde un principio Se sabía desde hace Mucho tiempo Y Kiki Más o menos Estos tres Si que estaban Desde el principio Pero Kazuha No sabía nada De él Que yo sepa Igual me equivoco Pero que yo sepa De Kazuha No se sabía Absolutamente nada Lo añadieron después Por eso decía La gente Que estaba Pocho Que tal Que cual Vale Entonces Es un poco eso Si nos vamos a Mandoble Es igual Si que es verdad Que solo tenemos Dos de hielo Solo se ha repetido Una vez por ahora Y de hecho Si no me equivoco Creo que tenemos Todos los elementos De fuego Bueno Pero no hay Ninguno de agua Todavía El agua El agua Es un elemento Que lo están olvidando Un poco Y me parece Un poco mal La verdad Porque en el agua Yo que se Podrían hacer El mismo personaje De Eula Si lo hubieran hecho De agua Molaría muchísimo Podrían aprovechar Por ejemplo El tirón que tuvo Cuando más o menos Salió Eula Era el poco De que hubiera salido De que hubiera terminado La sed de Kimetsu no Yaiba Para los frikis Que otakus Que no nos duchamos Y eso Pues es un anime Muy chulo De katanas Y poderes Y habilidad De respiración De agua Y hostia Pero bueno Que podrían haber cogido Un poco la idea de ahí Y además Las animaciones de combate De repente La espada Como que surge una ola De la propia hoja Que corta a los enemigos Y tal Está muy chulo Gráficamente Espectacular Aunque no os guste el anime Simplemente poneos Alguna imagen de la serie Está brutal Demon Slayer Si no queréis buscarlo en japonés Si no Si os ducháis Si sois gente que os ducháis Y no entendéis el japo Pues eso Pero bueno A lo que iba Que no se han molestado todavía En llegar a sacar Ni siquiera Todos los tipos de personajes Y yo tengo mucha curiosidad Pero ya es algo personal mío Tengo mucha curiosidad De saber que podrían hacer Con un mago de hielo Que podría hacer Un mago de hielo Tengo muchísima curiosidad Voy a aprovechar Y voy a apagar Voy a quitar el auto Vale Y voy a aprovechar Voy a apagar Y me enteraré de algo Iré algo Yo no sé Supongo que aunque sea Durante unos segundos Por lo menos iré algo Ahora por ejemplo Se está quedando pillado Un poco de vez en cuando En la imagen Tengo una flecha Tengo una flecha Comenta el desafío. Coño. ¿No tengo que esquivar los ataques? Uy, ese me ha pillado, ¿eh? Coño, ese no me lo esperaba. Ese me lo he comido. Golpes recibidos, 6 de 10. Ah, vale, que tengo simplemente que aguantar tiempo. Ah, vale, que me cuentan los golpes. Vale. Vale. Coño. No me queda muy claro que coño quiere que haga. Vale, sí, esquivar los ataques. Hasta ahí bien. Con esto lo que hago es que no recibís daño, ¿no? Que no me den. Me ha dado. Me ha dado dos. Me ha dado ese último también. Me ha dado ese. Tengo una área donde no puedo salir por lo que veo. Correcto. Ya estoy empezando a oír mal, por cierto. Me ha dado. Vale, ahora viene el golpe final. ¿Por qué no me ha dado por destruirlo? Quizás a tiempo. ¿Por qué no me ha dado por destruirlo? ¿Por qué no le dicen esto? ¿Por qué no? ¿Por qué no le Filmamos eso? Tengo que ver el video. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es el espíritu familiar del Alcón. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Nos tiene el plano con la Llarga y el Palavadot? Es muy bonito. Es así. ¿Por qué? Esa es la idea de que en tu pareja es una buena idea de la kisuna, ¿no? ¿Puedes salir a la noche? ¡Huey! No tengo miedo a ver si fuera una persona de la kisuna No había visto la kisuna ¿Qué es la persona que no te ha cambiado de la kisuna? ¿Qué es eso? Es una imagen que se ve en... creo que lo publicaron lo de Games in Impact y se veía al Arconte Electro junto con tres personas más. Un chico, una chica y una especie de chica con orejitas de zorro y el pelo blanco muy largo. ¿Puede ser que fuera ella en su forma así más de familiar o algo así? Porque por lo que siempre están diciendo, si os habéis fijado, siempre están diciendo que el Arconte Electro perdió mucho durante la batalla. O sea que creo que precisamente fueron a las personas que estaban con ella, incluida la Kitsune esta, Jaemiko, como una de esas partes que ella perdió. No, no lo tengo muy claro. Tengo mucha curiosidad de ver cómo termina toda la historia esta y sigo pensando en que me falta información. No, 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 no. No, 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 no. ...y pero el camino es el camino a la vida desde el mundo de la vida de la vida. Se ha convertido en un fuego de vida de la vida de la vida de la vida... ¿Qué te parece? ¡Miko! ¡Eso es un buen amigo! ¿Que eres la verdad? ¡Hm! ¿Y qué le damos a esto? Es que... ...que me lo dije a veramente. Ahora... ...el momento... ...¡como esto! ¡Nada! ¡Nada! ¡Estoy en la Fase de Otel Entrenamiento Antisegún Raiden! ¡¿Has llegado de nuevo?! ¡¿¡Otra vez!? ¡¿¡Tú, no puedo! ¡¿¡¡Tú, no puedo!? ¡¡Muchas gracias! No lo creo yo. Comenzar el desafío. Coño, derrotar enemigos también. Coño, derrotar enemigos también. Me da más miedo cuando pegue la hostia del otro bicho. Ah, ya no ataca. Oh, no parece que importe tanto. Ay, sí, sí que ataca, sí. No sé si me ha dado, lo he privado. No lo tengo claro. No lo tengo. No lo tengo. No lo tengo. Creo que ha sido más difícil para mí el primer entrenamiento que este. No lo tengo. No lo tengo. ¿Y ahora qué es? Ah, bueno. Es un gran esfuerzo. Ah, bueno. No lo tengo. No lo tengo. Ah, bueno. ¿Y ahora ustedes van a ganar un buen partido? Bueno, pero no me gustan nada. ¡Vamos! 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 Eh, jeje... Nanjira es un plan de montaje en un cabrón. Hay una idea que tiene que pensar. No hay ningún problema, ¿verdad? Así es... Oh, mamá... ¿Nanjira es el enemigo de la lucha contra el enemigo? Sí, sí. ¿Hm? Por lo tanto, hay que pensar que hay que ser más importante que los hombres que han perdido los ojos. Por lo tanto, si no hay que ir con el plan, ¿verdad? Esta última frase, podrían, podrían todavía ser de utilidad, pueden todavía ser de utilidad, me cuadra, me ha faltado una palabra ahí. Y se me dio otra vez el audio, pero por favor. Vale, vamos a aprovechar el corte este y me pongo en los... Es que no me gusta estar todo el rato con el cable. No sé, veo una... No sé, estaba viendo a ver si hay algún botón de reset en estos auriculares o algo. Vale, pues volvamos al gran santuario. Dejar el cable por aquí apartado y ya estaría. Tengo que probar a hacerlo en estos y no lo hubiese abierto. Todavía no lo he hecho, eh. Mira que el otro día en los vídeos de... Me saldrá. En los vídeos de... Al fin. Digo, voy a probarlo o tal. Probo una mierda, te lo digo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? Es que ambas respuestas son correctas, la verdad. Tenryu y Kanjou se quedaron muy bien y no se ha hecho una presentación. Ah, ya está segura. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Quiero cambiar el canal de Inazuma. El Tendrío Búgio es un problema. ¿Tendrío Búgio? ¿Qué te dice? ¿Tendrío Búgio está mal? El Tendrío Búgio está mal. No es una persona que está pensando en alguien. Es decir, el Tendrío Búgio está mal. Si lo utilicen, ¿cuántas horas? ¿Puedo hacer que el Tendrío Búgio esté mal? ¿Tendrío Búgio? ¿Tendrío Búgio? ¡Muy bien! Si no, no te preocupes. 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 ¡Muy bien! ¡Búgio! ¡Muy bien! No te preocupes. Aquí es Narukami Ooyashiro. Y a mi sempere, Que no, ya no habrá conflicto, Esto es lo que sólo se puede hacer. ¿Tendrío Búgio podrá? ¿Tendrío Búgio? ¡Yaeguji! Si... ¿Están Grandma Ooyashiro? ¡No, no sé cuántos decís! No sé ni siquiera siquiera cedrío, No sé siquiera en su Secretaría de Nanzira. Quizás voy a ponerle un mensaje aquí. ¿Qué tal? ¿Listo tiene el conversación? Eso es eso, ¿no? Y ustedes... ¿Yo? Entonces, yaeguji, ¿sí que si se convierte en el templo de la iglesia, ¿no es lo que se convierte en el templo de la iglesia? ¡No es lo que se convierte en el templo de la iglesia! ¿Que se convierte en el templo de la iglesia? ¿No hay que ser una iglesia de la iglesia? A seguir sus pasos. El suyo es un círculo de mi posición. A pesar de que el raiden salió... Siempre hay que quitar el suyo. El megalydee es el desgraciado del suyo. No puede permitirme. Oh... Solo que los niños y los niños se despeguen. ¿Tienes que no se puede saber nada? ¿Le puede saber que el suyo se despegue? Pero no lo ve con claridad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En silencio me refiero a que se me va a quedar el juego en silencio, si no voy a intentar resetearlo obligado. Hombre, toma. Vale, sí lo voy a resetear. ¿Por qué me he vuelto? ¿El luchador de la guerra? ¿El ahora mismo? ¿No me voy a salir de aquí? ¿No me voy a salir de aquí? No, todavía no. No me voy a salir de aquí. No, no, no. Cuando yo llegué, hay gente que ven en el barrio. No está terminado. Bueno, vamos a ir aquí. ¿Alguien que tenemos que hacerle un mensaje? Yo quiero llamarme a la perla, entonces, esperes. Bien. ¿Por qué? ¿El problema tiene que ser una experiencia de ti? ¿En serio? Voy a tener que enviarlos al final a ver si me los reparan o algo. Voy a tener que tener un problema en ese caso. No, 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 no. Yoimiya. Se hagan las cambios y las otras confirmaciones de 300€? Vale, el día de que yo sea libre, sigo el que se ve a ganar. Ah, este tan bien aplico esto de estar presentado… Me he visto que thereas una vez más que una vez más al teatro. Cada día, todos estos estos son los que esperan. Siempre he tomado기 vente a las mismas competencias de comida como yo. Y esto es donde el lugar mínimo como lo de antes es el que me gusta. ¡Suscríbete al canal! Cuando el mundo esté terminado, vamos a dejar un saludo de gloria. ¡Deprisa y hacemos un saludo de hielo de la casa! ¡Aquí vas a ir aquí! Hay mucho menores del Vigioso de Voo. ¡Para esperar noch. ¿Quéißt, Josu? ¡Suscríbete al canal de San Antonio! ¡Vamos a buscar Norega y yoimía! ¿Qué clase de libros clásicos? La editorial ya, ¿eh? ¿Has visto que alguno? No parece que me dé una... No parece que me dé una pauta para conseguir, ¿verdad? Ahora mismo voy por ahí. No te preocupes. Mola porque encima voy planeando. Una cosa curiosa es que en Monsters siempre decían que a la gente le encantaba usar las alas y tal. Y no ves a nadie planeando por ningún puñete de los lados. Y el guardia ese ahí. Hola, Yumilla. ¡Yuimiya! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Yuimiya! ¡Hasta la próxima! ¡Esto es muy grande! ¿Tocodai no hanado? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! No hay nada que ver, ¿verdad? No hay lugar que verlo. Si lo vas a ver, no te olvides. No te olvides, no te olvides. ¿Quién es tu nombre? Ah, y si te acercas, vas a ir. No te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides. Y si, no te olvides, no te olvides. Uuuh... No te olvides, ¿verdad? No te olvides. No te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides. No, no te olvides. Gracias, Yoemi. No te olvides, yo. Pero no te olvides, no te olvides. Solo se espera el día de la noche. ¿No te olvides? Vuelve a abrir el audio Creo que no, pero por si acaso Prefiero mantener las distancias He subido Vale Pues aquí vamos a esperar Aquí donde no nos ve nadie vamos a dejar que pase el tiempo Ahí Yo pienso que tengo que saltar para allá Ahí está Ufff Que mansítica, verdad No me deja subir La portada de esto es que casi te hace Bajar más Uff 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 Joder, que sonido más desagradable Espero que no lo estéis oyendo vosotros porque su puta madre Voy a apagar un momento y no me vuelve nada Voy a apagar un momento y no me vuelve nada A ver Tengo una misión ahí abajo Perfecto Solo quería subir aquí arriba Tan difícil es Pues se ve que sí Voy a hacerme un TP aquí Perfecto No puedo pasar por abajo o sí Pero sube tal puente Lo que no se que no te va a decir Yo no tengo que esperar un día más Lo que estoy haciendo es que se me pasa el tiempo Tengo que esperar un día más ¿Qué es eso? Ya no ¡Ahí! ¡Súper cute! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete por al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, vale, aquí viene otro Yo quería cruzar Bueno, otra vez petan los auriculares Tío, qué agonía No he podido ver el festival pilotecnico Hubiera molado poder verlo Voy a apagar otra vez Bueno, ahora no me va a implosionar la mente Así que bueno, una cosa por la otra Vale, en fin, bueno, fuimos y huimos Un tiempo después Han pasado meses Tienes que la vida Tienes que la vida Tienes que la vida Pero no me ha gustado Tienes que la vida Tienes que la vida Fue un poco Pero, si no se sabe si nadie se sabe algo... Pero... ...no me cuesta algo. Vale, esto... ...es... ...muy... ...sí... ¡Gracias! ¿Esto es? Esta... ...buena esta... ...tenece a su avistar... ...de la espalda. Y ya te empecé a escuchar más de un montón de cosas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espero que os haya gustado y tengo ganas de seguir con la historia de Kenshin Impact ¡Hasta luego amigos!